1, 9, 8, 5, 7 de mayo Un barrio medio de medallo Salió este gallo Con el sudor en la frente En las manos callos Comprendí que sin raíces No salen tallos Caminando por las calles De Fátima Las cuchas de los parceros Con lágrimas Aspiraciones de maleante Y por cosas de la vida Terminé siendo cantante Sin redes, sin prensa La cosa tensa Pope con trenza Con Maxi bajo el brazo Mucha gente nos tildaba de payaso Pero yo era un rey Desde que mami estaba en embarazo Al árabe su hermano Lo mataron a balazo Pero aprendió a cantar Toda la vida paso a paso En mi mente la palabra éxito Pa' cual fracaso Aprendí a navegar en la marea Desde el poblado hasta el Francisco Antonio Sea Era muy nea pa' lo rico Y muy rico pa' la nea Todo bello aunque la cosa estaba fea Nunca me enseñaron la palabra envidia Y que primero la familia Sagrada como Biblia Nunca te pases de la línea Porque puedes terminar como Gaviria Biblia Hoy de siempre consejo de tu padre Que contra todas las apariencias Lo que queda del hombre Es la palabra Ya, ya ¿Quién diría que el muchacho cantando en la barbería? El que en la esquina mantenía Como los cangris se vestía Y yo supe soñar Yankee fue el que me entregó el premio De icono mundial Un colombiano haciendo reggaetón Qué estupidez Pero yo vi todo con lucidez Amé las tarimas desde la primera vez Caterine se arrepiente ser mi ex Pero cero rencor Al contrario Agradecimiento por los maestros Que dieron conocimiento Pero estoy claro no te miento Seré una leyenda Sin necesidad de un monumento Y pasé por ansiedad También por depresión Pasé por falsedad Y mal de corazón Gracias a mi mamá Me estuvo en oraciones Y hoy en día no me faltan las motivaciones En mi habitación La meditación Para que nunca me falte La conexión Si me muero No recuerden al pegado Si no al parcero Que ha dejado su legado El propósito de un líder Siempre es crear nuevos líderes Estoy bien orgulloso de ti Y contento de que Por lo que nosotros Nos sacrificamos tanto Ustedes estén ahora Volando por todos los altos Así que Sigue rompiendo hermanito Estoy bien orgulloso de ti Y de icono a icono mundial Mucho respeto papito Usted lo merece Yo fui perro Que hice tríos Porque sea frío Con mil mujeres me he metido A la más santa le he metido Que yo hice cosas sin sentido Lo sé Pero eso no me hizo más hombre Yo era un niño Asustado en el desorden Y aunque nunca ha sido de escándalos Un par de gente ha querido Manchar mi nombre Pero son malos que me quieren Malos que me apoyan Llena tú sabes que salimos de la olla Dios te bendiga Y te tenga como joya Sé que mi música te soya Yo crecí escuchando a Jay-Z A Beyoncé Nicky, Yankee Ñejo de Ponce Soñaba con grabar con ellos Y entonces Se me cumplió lo que soñaba Los once 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 Gracias.